Uno de los equipos profesionales del fútbol femenil que cuenta con varias morelenses en sus filas es Pachuca. Este equipo busca clasificar a la fiesta grande del circuito rosa. En la jornada 14 será una de las últimas oportunidades para sumar puntos y estar dentro de la liguilla. Hasta el momento se colocan en la séptima posición de la tabla general y podría decirse que está dentro de la zona de clasificación, sin embargo, no deberán bajar la guardia para colocarse en la pelea por el título. Este equipo dará pelea con la presencia de las morelenses Carla Nieto, quien se convirtió en un pilar del medio campo para hacer un cuadro mucho más sólido. También destaca Fatima Arellano, quien recientemente fue llamada a la selección mexicana, sin embargo, por una lesión se ausentó del equipo que tuvo una concentración en el Centro Nacional de Alto Rendimiento. Otra morelense que ha tenido una buena actuación fue Paola Manrique. Esta arquera tuvo su oportunidad en la jornada 10 y 11 y tuvo actuaciones espectaculares que la llevaron a regresar al Combinado Azteca, para complementar el cuadro que dirige la entrenadora nacional Mónica Vargas. Al cierre de la jornada, Mitza Pérez.